Ay, pues aquí gracias a Dios llegando al aeropuerto O'Hare de Chicago, Illinois. Vine a recoger a mi hijo Noé y a su novia que se fueron unos días de vacaciones a Miami, Florida. Bueno, fueron a Florida. La cosa está de que aquí el aeropuerto veo que está en construcción aquí. Y miren nada más qué lento está esto. Ah, pero gracias a Dios que ya llegué. Y gracias a Dios pues de que ya llegaron de su viaje y que llegaron con vida y salud. Y pues siempre que vengo aquí al aeropuerto, este, me salta mi corazón y digo, ¿cuándo será que yo vuelva a viajar? La cosa está en que tengo tantos años de no subirme a un avión, tantos años. Bueno, el viajar no tiene que ser de que te tengas que ir en avión, no. Viajar pues sí te encargo, en lo que sea, ¿verdad? Lo que se trata pues es de salir del lugar donde uno vive. Salir unos días a desestresarse, a vacacionar. Pero pues ahorita con la situación de mi hijo Jonathan, es algo muy imposible y muy difícil. Bueno, hablando del mundo natural, porque es imposible, es imposible este, mirándolo en el mundo natural. Pero para Dios todo es posible y aunque mi hijo ahorita está lamentablemente delicado de salud, este, para Dios todo, nada es imposible. Y pues nunca hay que dejar de creer en los milagros, nunca hay que perder la fe, ¿verdad? De veras que esta línea no avanza nada, pero quiero irme por rebasar esta camioneta que no sé qué le pasa. Porque estoy viendo que adelante de la camioneta no hay más, no, si hay más carros. Pues tiene uno que tener paciencia y todo, pero no sé esta línea, no avanza nada, nada, nada. Pero como les digo, ni siquiera uno puede meterse en la línea de en medio porque no se puede. Bueno, pues sí, está en construcción y pues veo que esta malla no tiene fin. Un alambre que está aquí al lado, esa malla, miren, de alambre. De veras que... Lo que voy a hacer es ya no pegarmele tanto a esta camioneta que está aquí enfrente. No, pero es que no puedo tampoco rebasar. Lo que voy a hacer es ya no pegarmele tanto a esta camioneta. Me dijo que estaban aquí en la 1D. Allá están. Allá están los tortolitos. Allá están, nene. Ahí vienen. Ahí vienen. Ahí vienen. Ahí viene lleno. Ahí viene lleno, Noe. Ahí viene lleno, Noe. ¿Puedes dar mi bolsa? 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias a Dios. Gracias por venir para nos pegar. No te preocupes. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Tú muchos caras! ¡Tú mucho tráfico! ¿Y Dios mío cómo estás? Estoy bien. ¿Cómo te lo pasaste? ¡Bien! ¿Es para darnos la preventiva? ¡Nada! Muchas personas Llegó un avión ahorita Unos aviones Están construcciones, está mucho tráfico Gracias a Dios que ya estamos aquí Saliendo del aeropuerto Hay demasiado Demasiado tráfico Y nada más está bien para acá Y nada más Y cómo está el clima allá Está caliente Sí, porque cuando Diana fue a hacer Ay, no, eh Me gustaste Exacto Diana fue a Florida Acapo de Chubut La de Chubut se agó Y nos dijo que Acapo de Chubut se pagó También estaba en la chubut Y yo creo que estaba en la chubut De Nessie? De Nessie? De red red. She told me too much windy. Oh, yes. That makes sense. Chicago, nosotros vamos a grabar el 90, Roxford. Porque vamos este, para Stringwood. Ay, yo quisiera ir para Buffalo Grove. O para Glendior Highs, o para Chicago. Pero no. Les quiero grabar lo que está aquí, amistad. No se se ve. Acá está, aquí están. Bien, es la ruta, es la ruta. Aquí están, aquí están. No se quiero grabar. Ay, no se pasen muñecos, ahí están, ahí están, ahí están. Qué miedo de grabar. Ay, chiste. Ahí están los avionotes. No, no, no. Yo siempre aquí, me revuelvo. ¿Te acuerdas cuando viniste ahí? En la Trabajabas en el trailer La puerta se abriquía mucho aire Esta cosa de plástico Que le dijiste que mucho aire Adentro Y viniste a repartir comida En Asisco Mira, platícale Ay, qué bonito se ve Cuando viene uno grabando así Que no viene uno manejando Porque cuando uno viene manejando Pues uno no puede Yo me vine enfocando la camarita así Pero Aquí está Aquí a la derecha Por favor ¿Me llegó ahí? Ahí está Ahí está Ahí está Happy Christmas It's too cold No, no, no 4 months He empezó a ver a todos Y he empezó a ver a mis padres Sí, ¿no? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? Oh my God ¿Te quieres hijo, t estate? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? a grabar